Bueno, Jordi, bienvenido a la Caja de Música. Lo primero que queríamos preguntarte, porque hemos visto tanto nivel, es si ha sido una decisión difícil. Yo creo que no. A mí Manuel siempre me gustó mucho porque no solo es la final, sino es la actitud de cada día. Todos los peques pues tienen un porrón de virtudes, pero Manuel en especial, pues aparte de buen cocinero, de tener don, virtud y tal, pues es que es un chaval encantador, generoso, con buena actitud, amigo, compañero. Lo tiene todo, a mí me gustaba un porrón. O sea que al final tienen que cocinar y hacerlo muy bien. Claro. Al final si lo ha hecho, pues mira, felicidades. ¿Con qué plato te ganó? Es que no es un plato en particular. Quizá el último, el postre, que yo pensé, esto va a ser una chufla, y cuando me lo presentó, pues me dije, pues esto para tal, para tal, para tal. Me quedé de piedra, más que por el plato, por la manera de razonar, la manera de... Lo tenía pensado. Sí, de ver un discurso en su trabajo y de verle lógica, ¿no? Que al final eso es algo que no es de niño, es de cocinero, cocinero. Exacto. O sea que de aquí a diez años, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, yo me lo imagino una gran persona, es lo que me imagino. Bueno, a partir de ahí, no sé si será profesional, no lo creo, pero no buscamos en el Junior que sean todos profesionales. Buscamos más que nada que, bueno, que añadan a su vida el acto de cocinar, porque es importante. Ajá. Y bueno, ya lleváis dos ediciones de Masterchef, otras dos de Masterchef Junior. Ahora con la tercera, ¿qué eso os presenta? ¿Qué retos hay? ¿Qué cosas nuevas hay por hacer? El reto es que encontremos, hombre, gente interesante, gente que refleje los perfiles de la sociedad al máximo posible, pero lo más importante es que tengan respeto por nuestro oficio, ganas de demostrar que quieren cocinar y que les gusta mucho el mundo de la cocina. El éxito de audiencia, ¿agobia o tranquiliza? A lo mejor de cara a... ¿Agobia? ¿Agobia? ¿Por qué? Pues para no bajar, a lo mejor, ¿no? ¿De cara a una nueva edición? Ostras, no lo sé. Y yo es que creo que Masterchef es un programa muy limpio, muy familiar, un programa que no da ninguna pereza a ver y que te enganchas rápido porque, por encima, habla de algo muy de cada día, que es el hecho de cocinar. Y en un país gastronómico donde a la gente le encantan los productos, le encanta comer... Nos encanta, sí. ...y pasarlo pipa. O sea, que yo creo que Masterchef, no sé si tendrá increíbles audiencias, pero la suficiente es como para que subieran muchos años. Bueno, y un formato que se está consolidando en la televisión española, ¿no? Sí, sí. Nosotros encantados de estar en la televisión española. Nos lo pone muy fácil, es una cadena muy familiar y tiene un perfil de público muy acorde con lo que es Masterchef. Y nosotros estamos encantados. ¿Y ha habido algún momento al tratarse de niños que, bueno, me imagino que toca un momento de ponerse serio, pero en realidad tienes unas ganas de reírte tremendas, ¿no? ¿Ha habido alguna anécdota de esta? Lo más que de reírme es que no puedes meterle caña a un niño. Es imposible. O sea, porque jamás esperas tanto ni el nivel de cosas que te da y te transmite un niño. Es increíble. O sea, te sale la vena del profesor o incluso a veces... Yo se lo digo, ¿no? Porque me doy cuenta que les estoy juzgando no como a un niño, sino como a un mayor. Como a una persona mayor. Se lo digo, digo, ostras, pues puedes estar muy contento porque no te estoy juzgando como a un niño, sino como a un cocinero. Y me sale natural, porque lo está haciendo tan bien. O sea, que no hay nada más que decir. Exacto. ¿Y a qué sabe participar? La cocina sabe muy bien, pero ¿a qué sabe participar de estos programas, el partícipe de esa experiencia? Bueno, yo cada día cocino para 50 en mi casa. Llegamos directamente a 50 personas. Sí. Y Masterchef te permite, hombre, no enseñar tu cocina, lo que haces en tu casa, pero sí hablar de tu oficio a millones de personas, ¿no? Y eso como cocinero, poder tener esa repercusión, ese dignificar tu oficio, divulgarlo, pues ya no solo es un placer, sino que es una responsabilidad hacerlo bien. Porque creo que a este país le falta que hablemos de la gastronomía que hay, de los productos cocineros y demás. Y yo, para mí, es un orgullo increíble. Claro que sí. ¿Y la lección que te ha dado un niño? Quizás la mayor lección... ¿Qué lección no me ha dado un niño? O sea, creo que los mayores perdemos muchas cosas cuando nos dejemos mayores. ¿Por no hacer caso a los niños? Sí, o por el mero hecho de que dejamos de soñar, cogemos manías, cogemos fobias, cogemos tonterías que nos hacen pensar qué pensarán, qué no pensarán. Los niños no hacen esas tonterías. O sea, los niños tienen la mirada limpia, los niños se lo pasan bien, quieren aprender, quieren divertirse, quieren no preocuparse de gilipolleces. Que los mayores, pues cuando más mayores, más nos preocupamos. Y más nos rechamos. Exacto, y está clarísimo que cuando más relajado estás, cuanto más serio ya pones, pero a la vez, pones toda la carne en el asador, pero con una actitud tranquila y relajada, las cosas funcionan mejor. Pues ellos lo hacen fácil. Muy bien, Jordi, pues muchísimas gracias. Y esperamos que tengan la misma suerte o más en la siguiente edición. ¿Vale? Muchísimas gracias.